La lucha sigue, Copala vive y vive Para militar y policía, la misma porquería Para militar y policía, la misma porquería ¡Fuera MUL de Copala! ¡Fuera! ¡Fuera MUL de Copala! ¡Fuera! ¡Fuera UFISOR de Copala! ¡Fuera! ¡Fuera MUL de nuestras casas! ¡Fuera! ¡Fuera MUL de Copala! ¡Fuera! ¡Viva Municipio Autónomo de San Juan Copala! ¡Viva! ¡Fuera! ¡Viva Municipio Autónomo de San Juan Copala! ¡Fuera MUL! ¡Fuera MUL! ¡Fuera MUL! ¿Cuál es su nombre en cargo? Reina Martínez Sur, soy representada en el Instituto de Copala de Copala ¿Cuál es la demanda que en ese momento se está llevando a cabo? Pues que no ha habido justicia de nuestras demandas que hemos hecho Que se atrapen a los asesinos de nuestros compañeros que han caído desde el noviembre ¿Cuántos han muerto? Tenemos un poco más de 25 compañeros muertos Tenemos entre ellos hay niños y mujeres Entonces tenemos mujeres violadas Tenemos mujeres heridas que aún todavía no se reponen Y por eso es que pedimos justicia Y para poder regresar a nuestro pueblo, a nuestras casas Que se atrapen a los paramilitares Y que se atrapen a los paramilitares de nuestras casas Porque son los que viven allá en San Juan Copala ¿Ustedes acusan directamente a alguien? Sí, está un grupo de paramilitares que fue, ahora sí, es que Mangonero por, manejado desde el gobierno anterior Y son los que siguen todavía Y como dice el gobierno aquí, que hay un cambio Entonces lo que queremos es ver el cambio Si realmente hay un cambio ¿Cuál es el cambio que ustedes quieren ver? Porque la justicia que se atrapa a los asesinos Creo que andan ahí bien campantes, ¿no? ¿Ustedes hablan de la organización Ubisoft? ¿O de otras organizaciones más? Es el grupo de paramilitares Entre ellos está, es el encabezado Está António, que lo que hacía Y el síndo por la justicia Perfecto ¿Qué quisiera usted decir al respecto? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se sienten ustedes al no haber justicia? Pues nos sentimos a veces muy Ahora sí, es triste, ¿no? Porque, como dicen, pues que tenemos derechos Los seres humanos tenemos nuestros derechos Pero pues no vemos ese derecho Entonces, más derechos le dan a los asesinos Que a la gente que no hace nada Entonces, esa es la tristeza que nos da Entonces, lo que exigimos es nuestros derechos Como seres humanos, como los indígenas Merecemos los derechos humanos ¿Qué dice a todo esto la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos? Pues que, pues están Pues que están en toda la posibilidad de apoyarnos En esta disposición Pero, pues no se ha hecho nada hasta la fecha Y es lo que nos queda todavía Pero, pues no podemos regresar tampoco Y no tenemos a dónde ir Entonces, no podemos quedar aquí ¿Ustedes van a mantenerse aquí A los afueros de Apaladio? ¿Van a instalar un plantón permanente? Sí ¿A partir de hoy? Sí, gracias a todos ¿Hasta que les hagan caso? Sí, gracias a todos Perfecto Muchas gracias Gracias